Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión hablaremos de 8 datos que probablemente desconocías acerca del mono nocturno. Número 8. Si hay alguna característica que define al mono de noche, es que es el único primate con hábitos completamente nocturnos. Número 7. Su nombre científico es autus, que significa sin orejas, y esto resulta bastante curioso, ya que el mono de noche disfruta de buena audición y visión. Número 6. La alimentación de estos monos consiste en frutos, néctar, hojas, insectos, lagartijas, aves y pequeños mamíferos. Número 5. El mono de noche parece tolerar mejor que otros primates el mundo nuevo, la intrusiva actividad humana. Sin embargo, la desaparición de los bosques reduce su hábitat y eso les pone en riesgo. Número 4. Otra amenaza para ellos está relacionado con la caza, ya que los monos de noche son codiciados por su carne y su piel. Número 3. Los monos de noche tienen una longitud de cabeza-cuerpo de 48 centímetros y su cola de 42 centímetros. Su peso es aproximadamente de 8 kilogramos. Número 2. Son animales nocturnos, de ahí el enorme tamaño de sus ojos, que es una adaptación a estos hábitos nocturnos. Número 1. El mono nocturno es conocido en casi toda Colombia y fuera de Colombia se encuentra en Venezuela, Brasil, Bolivia, Paraguay y Panamá. Eso fue todo por el video de hoy, si gustas que hablemos de algún animal en especial déjalo en los comentarios. Igual si te interesa seguir aprendiendo acerca del mono nocturno encontrarás en la caja de descripción los links de donde obtuvimos alguna de esta información. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!